...y solidario, diría yo, y además vinculado con esos animalillos que tanto le gustan a doña Raquel Riaño. Bueno, ella es más de gato, ¿no? No, pero los perros me encantan también. Tú eres más de gato. Sí. Y no te compras un perrito ni nada. Yo tengo un gato porque no puedo tener un perro, pero si no tendría perro. ¿Y el gato qué te dice? El gato miau. Y ya está, ¿no? Y ya está. Los gatos van a la suya, ¿eh? Sí, pero está bien. ¿Sí? ¿Pero ya más y viene o...? Sí, a veces. A veces, ya me parece. Bueno, vamos a hablar de perros y en este caso de unos perros que cumplen unas labores muy especiales. Sí, porque con todos los adelantos científicos que hay ahora, los GPS, las imágenes satélite, pues no. Lo mejor para la búsqueda y el rescate de personas siguen siendo los perros porque poseen un olfato, un oído que son insuperables y con un buen adiestramiento son capaces de salvar muchas, muchas vidas. Para ellos es un juego, es encontrar a la persona que está buscando para recibir el premio, pero consiguen salvar muchas vidas. Hoy nos van a hablar de todo esto dos adiestradores caninos, Miguel Gómez e Isabel Herrán. Don Miguel, doña Isabel, bienvenidos a Maga Business. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Bien, ¿no? Como dicen los... Bueno, vamos a... Ellos han estado, además han intervenido en situaciones dramáticas, en terremotos. Ahora nos contarán un poquito su experiencia, un poco, mucho, ¿no? Bueno, en primer lugar, para que un perro tenga esa capacidad, ¿qué tipo de perro tiene que ser? Cualquiera de los dos, no se peleen, ¿eh? Pueden contestar cualquiera de los dos. No hay... Empiezo. Bueno, luego habla él. No hay una raza concreta. Normalmente decimos que lo importante no es la raza, sino el individuo. Hay unas razas con unas características muy especiales y muy encaminadas para esta labor, en las que normalmente nos basamos para la elección del perro. ¿Cuáles son? Suelen ser, pues, hoy día el pastor belga Malinois, un perro no muy conocido en el hogar, mejor, porque es un perro con las características importantes para trabajar, que no es lo más recomendable para un hogar. El pastor alemán, como siempre, por excelencia, labrador, golden, border collie, hay muchísimas razas que tienen unas aptitudes muy buenas para trabajar. Porque da la sensación de que quizás, como rastreadores, mejor los perros de caza, ¿no? ¿O no? Bueno, en ese sentido habría que matizar, ¿no? Lo que necesitamos son perros con una facilidad, digamos, de adiestramiento, de percepción, sobre todo, y de todo lo que le queremos introducir al animal. Sería muy difícil terminar de atenuar lo que hemos venido fomentando desde hace muchísimo tiempo en relación a, bueno, pues, a la persecución de animales, ¿vale? Para este tipo de perros que, bueno, van a tener que estar buscando en campo o van a tener que estar buscando en entornos donde pueden encontrarse estos otros animales. Es lo que decía Isabel, el tipo pastor, el tipo retriever, esos son perros que, bueno, pues, podemos manejar bastante en su educación, en socialización y llegar a los objetivos, pues, tan altos que nos plantean una situación de emergencia. Porque estos perros pequeñitos peludos para eso nos sirven, ¿no? La morfología es algo muy, muy, muy fundamental. Estos servían para las ratas en las minas. A ver, ya en el 11S, en las Torres Gemelas, creo que se utilizaron, ¿verdad?, algunos Jack Terrier, por ahí perritos pequeños, que introducían, profundizaban, ¿verdad? Pero sí es cierto que, bueno, pues, digamos, un equilibrio entre físico y una morfología, digamos, siempre nos va a dar mayor autonomía, mayor potencia para asumir estas situaciones. ¿Y cómo se les enseña y qué se les enseña? Isa, te toca. Bien, al perro básicamente lo que se le enseña es, se le realiza una asociación, él tiene una asociación entre encontrar una persona significa que voy a recibir un premio. ¿Y cómo sabe qué es encontrar una persona y no otra cosa? Sí, porque le hemos entrenado para eso durante toda su vida de trabajo, desde que es un cachorro, semanalmente, una o dos veces por semana, hasta su vida operativa y después, durante toda su vida de trabajo, sigue entrenando continuamente a base de buscar a una persona viva. Y entonces, él, digamos, aprende a generalizar que es, él busca una persona cualquiera que no esté viendo, que esté oculta, eso es importante, porque puede haber personas por arriba, puede haber bomberos, puede haber familiares, vecinos. Y se va directamente a ellos. Claro, entonces él enseña eso, el perro es capaz de aprender a eso y además a discriminar, que no puede centrarse en un olor de un perro, en un olor de un gato, que no salga un gato corriendo y él salga detrás, que una nevera llena de comida no le va a suponer ningún problema ni ninguna distracción, hay que entrenarles para todo eso. Los perros nacen con su olfato prodigioso, está ahí, no se lo damos nosotros y sus capacidades innatas para buscar también las tienen. Lo que nosotros hacemos es enseñarles a que busquen lo que nosotros queremos, ya sea una persona perdida o una droga o un explosivo, una mina, un pozo de agua, hay millones de lo que queramos. Entonces, y discriminen totalmente todo lo que no sea eso, lo que no nos interese y son capaces. ¿Y eso qué se hace? Poniendo personas escondidas y hay que encontrarlas. El ejercicio o la iniciación es muy, muy, muy básica. Luego la complicación es lo que está diciendo Isabel, llegar a preparar un perro que afronte todas, todas las situaciones que... Que estamos hablando de las compras, es complicado. Tú coges, es muy fácil. Esto es lo mismo que si usted me da la mano y yo, según por darme a mí la mano, yo le doy un billete de 20 euros. Rápido, da la mano constantemente, ¿no? Correcto. Esto es lo mismo. Si usted, yo cojo su juguete, el animal va a venir hacia mí, yo le voy a entregar el juguete por venir hacia mí. Y poquito a poco vamos a ir complicando ese ejercicio hasta llegar a un punto en el que el llegar a esta persona, a una persona que se encuentra en circunstancias complicadas, pues requiere de un desplazamiento complicado, una capacidad de concentración importante, un acceso dificultoso, ¿de acuerdo? Y un aviso a través de un ladrido, pues claro, evidente, para que el guía pueda interpretar que eso es una llamada de atención y que es posible... Es posible no, que está saliendo olor desde ese punto. Entonces, una vez que nosotros llegamos y contactamos con la persona, le vamos a dar como recompensa final... ¿Es un juguete, es un alimento, depende? Puede... Son motivadores, son premios. Entonces, a usted le gustan los billetes de 20. Yo me he quedado ahí. Le podía dar... Yo prefiero los... Me podía dar... Hay de 500. Le podía dar lo que a usted le gustase más. Entonces, primero vamos a reconocer lo que a él le gusta más. Luego vamos a asociar que si se contacta con esa persona, con una persona, con Isabel, con usted, con Raquel, bueno, pues siempre va a tener un premio. Entonces va a decir, vale, el juego consiste en esto, ¿no? En encontrar. Bien, ahora encontrar que hay personas en superficie o personas bajo tierra, por ejemplo, bajo escombros. O personas caminando o personas en estados a lo mejor de necesidad de tipo hipotermia o esteticidad, etc. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para solucionar esa situación? Avisar. ¿Cómo? A través del ladrido. Todo eso es un programa de entrenamiento que se puede hacer de chiquititos. ¿Qué tiempo de uso, si se vale la expresión, o cuánto tiempo un perro puede servir para esos trabajos? ¿Durante cuánto tiempo de su vida? Pues depende de la edad más o menos, aproximadamente unos, por poner una fecha. Depende del tiempo de vida del animal, ¿no? Sí, pero no, normalmente un perro de trabajo dura un poquito menos, por así decirlo. Normalmente sí, porque el desgaste, digamos, es un trabajo continuo, aunque están pasándoselo muy bien, eso que no quepa la menor duda, es un trabajo, bueno, están continuamente desgastando físicamente y mentalmente también, porque es bueno, es un proceso de trabajo que tienen que hacer. Y han encontrado ustedes en su dilatada experiencia, porque llevan, no sé, 15 años coincidiendo, ¿no?, en estas labores, ¿no?, me parecía que señalaban antes, algún perro que haya sido un crack. Sí. Porque tiene que haber alguno que hiciera, ¿no? Hemos tenido perros muy buenos, ¿verdad, Isa? Hemos compartido con otros compañeros perros muy buenos también, pero sobre todo lo que nos tendremos que fijar en este área, yo creo que es cuántas veces a nosotros nos llaman para localizar. ¿Cuál es la función? Porque tenemos, hemos hablado de el administrador. Exactamente. Luego están los bomberos que... La función del equipo canino es localizar, es localizar o limpiar la zona, es decir, descartar una zona de búsqueda con un solo perro o con un par de perros, estás minimizando los efectivos necesarios para limpiar y asegurar una zona y decir aquí no hay nadie, ¿no? Entonces es evidente que, bueno, pues en los años que hemos estado trabajando juntos, las zonas que hemos limpiado siempre se han quedado eso, limpias. Limpias. Hemos confirmado que había, no había, etcétera. Claro, es que hay que tener en cuenta que una vez el equipo canino dice que no hay nadie ahí, hay que pensar que el siguiente paso son las máquinas. Si no hay nadie, son unas máquinas que van a... Pero también hay perros que pueden discriminar, hemos ya descartado la posibilidad de que quede alguien con vida, pero pueden haber otros seres humanos y los familiares querrán recuperarlos. ¿También hay algún tipo de perros especializados en encontrar posibilidades? Es el mismo. Es el mismo. Isabel te va a profundizar más en un detalle. Yo te voy a hablar de... Nosotros vamos a pasar y una vez que el animal, bueno, pues no ha dicho nada o no ha manifestado de la forma habitual, nosotros como guías vamos a interpretar que lo que pueda estar o lo que pueda haber encontrado y estar marcando el animal, bueno, pues puede ser probablemente, muy probablemente sea un organismo que no continúa generando vivo, ¿verdad? Entonces el tipo de ladrido va a ser diferente. Entonces vamos a dar prioridad a un sitio o a otro. Pero luego hay otra especialidad. Isabel te va a contar, que sale un poquito más ahí. Sí, no, existen los perros detectores de cadáveres en diferentes circunstancias. Normalmente en el escombro no es una práctica muy usada, no es muy habitual, porque la prioridad son los vivos. Y la prioridad es terminar con esa situación. Si es una gran catástrofe, lógicamente necesitamos cuanto antes acabar con todos esos cadáveres. Entonces primero vivos y después, bueno, pues al escombrar. Es que no estén vivos. Pero hay perros que buscan y bueno, y está bien, es una disciplina diferente. Un perro que está entrenado para buscar cadáveres. Incluso hay equipos estadounidenses que suelen rizar el rizo porque llevan muchísimos más años que nosotros, que tienen a los perros entrenados, a un perro pueden tenerle entrenado para ambas disciplinas. A una orden se les pide buscar a una persona viva y a otra orden. Fíjate que a mí se me viene a la cabeza el caso Madeleine, porque yo de toda la muchísima información que salió, recuerdo haber leído que utilizaron perros y uno de los perros se centraba mucho, muchísimo en el maletero del coche de los padres. Y de ahí el perro iba directamente luego a la playa. Entonces yo quiero saber qué grado de certeza puede tener la reacción de ese perro. O sea, hasta qué punto se puede tomar como un dato.